¿Qué es la principal filosofía que compartimos en la bodega? La principal filosofía que compartimos en la bodega es un poco la que mi abuelo, que fue el fundador de la bodega, ha tratado de inculcarnos desde nuestros orígenes. Respeto por la naturaleza, respeto por lo autóctono, sacar lo mejor del terruño, sacar lo mejor de la viña y que todos los trabajos que realizamos luego en bodega siempre vayan enfocados a sacar todo el potencial que tiene la ribera del Duero, todo el potencial que tiene la uva tempranillo o la uva verdejo en el caso de rueda. Al final creemos que lo más importante o lo mejor que se puede decir de un vino es que sea varietal, porque recuerda al terruño, al terroir que dicen los franceses y es un poco la filosofía nuestra, dar toda la importancia a la viña. Rivera del Duero es una región con una particularidad y es que tiene mucha historia, mucha tradición alrededor del vino, pero con la filoxera se arrancaron casi todas las cepas antiguas y tuvo que volver a empezar en los años 80. Es una región que tiene un clima extremo, mucho frío, muy propicia a heladas y accidentes climatológicos, pero mi abuelo, que es el fundador de la bodega, siempre pensaba que en los climas extremos es donde se puede alcanzar el mayor potencial para la viña y para elaborar un buen vino. Yo creo que Rivera del Duero tiene ese potencial. Al final es una zona, si decimos que en España hay como dos estilos de vinos, los atlánticos como puede ser Rioja o los mediterráneos como puede ser Cataluña o Valencia o incluso Jumilla, Rivera del Duero tiene un poquito de lo mejor de cada uno. Tiene la capacidad de guarda y la elegancia de los vinos de Rioja y atlánticos en general y la potencia y estructura de los vinos de mediterráneos. Y creo que eso es consecuencia de ese clima tan extremo que es lo que hace tan especial al tempranillo en este caso. Para mí el momento más emotivo del año es la vendimia. La vendimia es cuando te juegas todo y al final cada año es diferente y tú solo puedes aspirar a interpretar la naturaleza, una naturaleza que cada año se manifiesta de una forma distinta. Y al final ese momento de riesgo, de planificar, de soñar con esa nueva añada, esos nuevos vinos que vas a hacer con esa nueva añada, para mí sin duda es el más emotivo, es el más cansado, es el más difícil, el más duro, pero sin lugar a dudas el más emocionante y el más bonito. Gracias. 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 Gracias.